Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de mi curso de programación en C Sharp. Un video que será la continuación del anterior, donde estuvimos viendo la primera parte de lo que son los condicionales en este lenguaje. En la clase pasada vimos cómo funciona la estructura condicional IF y los operadores que nos permiten crear las condiciones para dicha estructura. Si no han visto ese video, les recomiendo que lo vean antes que este. Les dejaré el enlace en la descripción de este video y en la parte superior derecha de sus pantallas. Venimos a Visual Studio y vamos a ver un ejemplo del condicional IF que vimos en la clase pasada. Usemos en este caso otro ejemplo bastante sencillo para entender lo que les voy a explicar. En el video pasado vimos que una estructura condicional nos permite ejecutar un bloque de código siempre y cuando una condición se cumpla. Por ejemplo, vamos a crear una variable de tipo entero llamada edad y la voy a inicializar a 20, por ejemplo. Entonces vamos a crear el condicional IF y la condición va a ser si edad es mayor que 18. Aquí abrimos y cerramos llaves y dentro de este bloque de código vamos a mostrar por consola el siguiente texto. Como vemos, aquí estamos estableciendo la condición para ver si somos mayores de edad. Aquí comparamos si edad, que en este caso es 20, es mayor que 18. En este caso lo es, por lo tanto entra en este bloque de código y ejecuta esta línea. Si nosotros ejecutamos la aplicación, veremos que efectivamente nos dice eres mayor de edad. ¿Por qué? Pues porque la condición se está cumpliendo. Ahora, ¿qué pasa si yo coloco otro valor acá, por ejemplo un 15? Pues en este caso simplemente no se va a ejecutar esta línea de código porque la condición no se está cumpliendo. Si yo ejecuto, veremos que no aparece absolutamente nada. Muchas veces necesitaremos que sí o sí se ejecute un bloque de código en específico si una condición no se cumple. En este caso entra en juego la palabra reservada else. Else en español significa si no. Si nosotros luego de esta llave colocamos la palabra reservada else y abrimos y cerramos llaves, dentro de este bloque de código podemos colocar las líneas de código que queramos ejecutar en caso de que esta condición de acá no se cumpla. Por ejemplo, mostremos por consola. Eres menor de edad. Acá faltó la M. Si leemos toda esta estructura, sería de la siguiente forma. Si edad es mayor que 18, entonces se ejecuta esta línea de código. Si no, se ejecuta esta de acá. Es decir, acá se va a ejecutar esta línea de código porque esta condición no se está cumpliendo. 15 no es mayor que 18. Por lo tanto, se va a ejecutar eres menor de edad. Aquí lo tenemos. Es decir, en este bloque de código, en el else, se van a ejecutar las líneas de código que nosotros coloquemos cuando una condición no se cumpla. Si nosotros volvemos a colocar aquí arriba, por ejemplo, 19, en este caso la condición sí se cumple y por lo tanto va a entrar en este bloque de código. Y no en el else. Eres mayor de edad. Está mostrando por consola esta línea de código y esta la está obviando. ¿Por qué? Pues porque no hace falta entrar aquí ya que la condición se está cumpliendo. Ahora veamos que también podemos hacer estructuras de este tipo más complicadas. Podemos crear condicionales if-else anidados. Veamos cómo es esto. Haremos un ejemplo sobre las temperaturas corporales para mostrar cómo funcionan los condicionales anidados. Primero vamos a crear una variable de tipo double llamada grado corporal. Y la voy a inicializar a 36. Ahora creamos nuestras condiciones. Colocamos la palabra reservada if y como primera condición vamos a decirle que si grado corporal es menor o igual a 35. Abrimos y cerramos llaves y luego mostramos por consola la palabra hipotermia. Haciendo referencia a que cuando la temperatura corporal es menor de ese valor, entonces entramos en ese estado de hipotermia. Ahora viene nuestro primer if-else anidado. Esto consiste, como su palabra nos dice, de ir anidando tantos if como necesitemos. Entonces colocamos luego de la llave de cierre la palabra else y luego otro if. Ahora asignamos nuestra siguiente condición. Si grado corporal es mayor o igual a 36 y además, aquí utilizamos el operador y lógico, grado corporal es menor o igual a 37.5, entonces queremos mostrar por consola el mensaje normal. ¿Qué estamos haciendo acá? Primero estamos evaluando la primera condición con este if para verificar si grado corporal es menor o igual a 35. En caso de que no sea, entonces pasa a evaluar la siguiente condición. Si aquí yo solo colocaba la palabra else, entonces esta línea de código se ejecutaría si grado corporal es cualquier otro valor por encima de 35. Pero vemos que al colocar otro if luego del else, puedo establecer una nueva condición que en este ejemplo es si grado corporal se encuentra entre 36 y 37.5. Es decir, que se encuentre dentro de ese rango. O sea que me tomará como válido si grado corporal se encuentra en ese rango de valores. Puede ser un 36, puede ser 37, 37.1, cualquiera de esos valores. Pero me lo va a tomar como válido, me lo va a tomar como válida la condición y por lo tanto entrará y ejecutará esta línea. Aquí podemos seguir agregando los if else anidados que queramos. Aquí podemos agregar otro else if con la siguiente condición. Si grado corporal es mayor que 37.5 y además grado corporal es menor o igual a 39.5. En este caso mostraríamos por consola la palabra fiebre. Aquí agregamos otro if else anidado. Agregamos nuestra condición si grado corporal es mayor a 39.5 y además grado corporal es menor o igual a 41. Aquí mostraríamos por consola fiebre alta. Y ahora vendría la última condición, pero como ya hemos cubierto todos los rangos de temperatura acá, simplemente vamos a colocar un else solo luego de esta llave de cierre. Y muestro por consola la palabra hipertermia. Y este bloque del código en el else solo se va a ejecutar si el valor de grado corporal no está en ninguno de estos rangos indicados acá. Es decir, esta línea de código de hipertermia se va a ejecutar si grado corporal es mayor que 41, básicamente. Porque acá el máximo límite que le colocamos es 41. Entonces todo lo que esté por delante de 41 va a entrar en esta línea de código, gracias al else. Si yo ejecuto ahora la aplicación, veremos qué mensaje nos aparece. Nos dice normal. ¿Por qué? Porque acá nosotros estamos colocando 36 en grado corporal. Entonces la estructura va de esta forma. Si grado corporal es menor o igual que 35, entonces se ejecuta esto. En este caso 36 es mayor que 35, por lo tanto esta condición no se cumple y por lo tanto pasamos a la siguiente condición. Es decir, le decimos si no, entonces vamos a evaluar esta siguiente condición. Y aquí vemos si grado corporal es mayor o igual que 36 y a la vez es menor que 37.5. Menor o igual. En este caso sí se cumple la condición. ¿Por qué? Porque 36 está en este rango mayor o igual que 36. Entonces se cumple esta condición. Entramos en este bloque de código, ejecuta esta línea que es normal y luego de esto sale de la estructura. Es decir, no sigue evaluando porque ya no hace falta. Ya encontró la condición que coincide. Entonces en este caso al ejecutar esta línea de código sale ya de toda la estructura para evitar consumir más memoria de la necesaria. Si yo por ejemplo ahora coloco en grado corporal 40, veremos que se debería ejecutar esta línea de código. Fiebre alta me debería aparecer por consola porque 40 se encuentra en el rango de 39.5 y 41. Acá lo tenemos, fiebre alta. De igual forma si yo coloco acá 50, veremos que 50 no está en ninguno de los rangos que coloqué en estas condiciones. Por lo tanto se va a ejecutar el bloque de código que tenemos en el else, es decir hipertermia. Y como vemos hipertermia. Esta es la potencialidad que nos brindan las estructuras condicionales en este lenguaje de programación y en todos. Esto ha sido todo por hoy. En el siguiente video veremos el condicional switch, que es otra estructura que nos permitirá ejecutar líneas de código según una condición en específico. Veremos que es ligeramente diferente a los if-else y que pueden ser usados en situaciones más específicas. En el siguiente video también les dejaré los primeros ejercicios propuestos para que vayan practicando lo que hemos visto y en el siguiente as los estaremos resolviendo. Espero que este video les haya gustado, si les gustó denle like, suscríbanse al canal si no lo están y activen la campanita para que sigan disfrutando de más contenido del curso. Me despido y nos vemos en el siguiente video.